El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 11 de Marzo, de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El Señor esté con usted de lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Deja tu ofrenda junto al altar y ven primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Señor, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cristiano, el hombre y la mujer de fe, estamos llamados a hacerlo extraordinario, a dar más allá de la ley, de la letra, a ir más allá del conocimiento, es decir, a asumir una actitud de bendición y de gracia para con los demás. No basta con quedarnos contemplando el amor de Dios en nosotros, y el amor que podemos darle a Dios. Debemos, vuelvo y lo digo, ir más allá. Y hacer vida la fe y el amor a Dios. El conocimiento que tenemos de Dios, hay que proyectarlo a los demás con nuestra justicia, buscando ser luz y ser alguien especial para los demás, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra generosidad, con nuestro desprendimiento, con nuestra capacidad de sumergir al otro en esa presencia de Dios que experimentamos, que sentimos. Que tengas un lindo día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. O María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recurrimos a vos. Santa Rita de Casia, intercede por nuestra necesidad.